Sí, sí, sí. Bueno, hay chisme de Miss Universo de Lina Tejero. Claro. Lina Tejero. Sí, porque es que ya comenzó la cuenta regresiva para este concurso de belleza que, digamos o no, a los latinoamericanos nos mueve y nos mueve bastante. Pero yo no sé ahorita con esto. Sí, porque yo me encontré al ministro Carrasquilla ayer y yo le pregunté, ay, ministro, ¿usted cómo veía Colombia? Dijo, pues, en vestido de baño no me gusta mucho, en traje de gala. Pues le cuento que eso, abundan misiólogos y misiólogas en las redes sociales y esta en especial dio este top que no le gustó mucho a los colombianos, porque obviamente deja por fuera a la señorita Colombia, ahí como se pueden dar cuenta deja en el cuarto lugar a Puerto Rico, en el tercero a Tailandia, segundo lugar a Australia, primer lugar a Filipinas y como ganadora a Miss Perú. Linda. Ya habíamos dicho que es la favorita de Omel Sousa, ¿no? Sí, Omel dijo eso. Tomado, perfecta, parece una muñeca. Es una muñeca. Pero obviamente los colombianos están furiosos porque la puso además muy abajo, porque si ven abajo hay unos círculos pequeños, donde están las que podrían ser las otras 20 finalistas, pues, qué sé yo, en el top 20 y Colombia está bastante abajo, aparece por fortuna, pero no está en el de esta misióloga, que no tiene muchos seguidores, 7 mil algo, pero que sí mueve mucho de todas formas a nivel de comentarios y demás. Carlos, señor, pero es que siendo sincero, ¿merecería estar ahí? La colombianita. La colombianita. Ya empezamos mal, Carlitos. O sea, colombianita no, colombiana. Pero, siendo sincero, es raterita. Hay días en que se ve divina y hay otros en que uno dice, ay, Dios mío, no. Yo creo que no es por eso. Pues, esperemos a ver, ¿no? Yo sí creo que le vaya bien, es mi país, ¿no? Sí, claro, uno quiere que le vaya bien, pero de ahí a qué... Bueno, hay que tener en cuenta, chicos, hay que tener en cuenta que no todas las veces mandan una mujer físicamente bella y perfecta. Ella tiene otras cualidades que muy seguramente no son su belleza. Pero dejémonos de movicaterías. Esto es un concurso de belleza. Entonces, si es de literatura, mandemos a, no sé... No, pero se supone que ahora... Pero vamos bien, usted ya vio la reina de Inglaterra, es una vieillita. No, pero ella no concursa. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Yo sé que se va a empezar a mover mucho y faltan 20 días larguitos para que se... Sí, pero qué boba, lo que dice pirata es verdad. Es un concurso de belleza y una bella. Que ya van a meter el cerebro para esos talifes. No digo yo que no todas las veces sale una mujer bella de Colombia, saldrá con otras cualidades. Pero no tienen... ¡No, la mujer es bonita! ¡Andale! La posición de Miss Universe hace mucho tiempo es que ya hay que dejar atrás ciertos estereotipos de la guía femenina. Y acuérdense que ellos hacen un trabajo social muy fuerte y para eso no se necesita ser bella, sino inteligente. Voy a acollar a nuestro chiste. No debe ser gracia. El mundo es más bella, el mundo ya no es la más bella, sino el... Voy a con nuestro chiste, ya no tiene que ser chistoso. Se entrego que no va a jugar billar y hay que mirar otros estereotipos y jugar con cuadrable. El fútbol ya no importa algunos goles, los chistes ya no tienen que ser graciosos. En vez de cartas juguemos dominos. Carly, de hecho, creo que hace un par de años quitaron el desfile en traje de baño por algo relacionado con los estereotipos de belleza dentro del concurso internacional. O sea, ¿van a seguir con esto? Pues ellas no siguen desfirando. Lo que pasa es que ya no las dejan escoger, puede ser de dos piezas o de una pieza, o pueden tener un pareo encima. Digamos que se ha abierto mucho y, en efecto, se ha vuelto muy importante en los últimos años, es el discurso con el que llegan, ¿no? El speech, que llaman. Sí, sí. Y sí es fundamental, pero obviamente tienen que ser mujeres bonitas. Me invitaron la tanga porque a mis españas se les salió un testículo. ¡No! ¡Dios mío! Sí, ayúdame, ayúdame. ¡Ayúdame, ayúdame, 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 ayúdame. Le da miedo más es que su familia se muera de hambre, que ella ayuda a gran parte de su familia económicamente, pero no puede hacerlo con todos y que alza la voz porque siente empatía por aquellos a los que no va a poder ayudar y que no son su familia, no a la reforma tributaria. Pero además, por ahí también se le soltó un no al IVA en la canasta familiar, no al IVA en la gasolina y no al IVA en los servicios públicos. Lo único que me clava por estos días es la reforma tributaria. ¡Ah, sí! ¡Divina! Carlitos, si también dijo que le había dado COVID por segunda vez. Sí, eso lo contó también. Que le había dado muy duro, que le había dado la segunda vez muy duro. Que por segunda vez sí. Es que esa parte estuvo difícil. Carlitos, es que es difícil opinar en este país, entonces uno no sabe a veces sí decir yo pienso esto, siento esto. Si piensas entonces de derecha a izquierda. Oiga, voy a aclarar. A mí ya me estaban madreando porque acabé de subir una historia y ya me acabé como 20 madrazos. ¿Qué hiciste? Porque yo estoy de una que decía, ay, no le digan al gobierno que estamos comiendo miedo porque nos ponen miedo. Hora de callejear con... Gracias por ver el video.